Lo único que digo es, por supuesto, desde el respeto a esas manifestaciones, pues si ellos consideran que tienen algo que aportar, pues lo lógico es que, y dicen además representar al pueblo, pues la mejor forma de representar al pueblo es presentarse a las elecciones y conseguirlo con votos, no solo con pancartas.